Para las peleas pasadas, estabas entrenando en México con J.Panda Nahal, no sé si hubo un cambio en el entrenador, si estás entrenando en Puerto Rico ahora, dale un poquito sobre eso. Pues mira, realmente yo estando por allá, que le agradezco tanto a Panda y a México por darme las facilidades y poder estar allá con ellos y acogerme como si fuera familiar de ellos, siendo de otras razas. Ya que soy negrito y allá pues todos son pelos buenos, me entiendes, blanquitos, le agradezco por darme esa oportunidad, pero realmente ya nosotros habíamos hablado, cuando digo nosotros me refiero a Panda, yo pues varias veces nos habíamos sentado ya de que realmente pues tengo unas niñas y me gustaría verlas crecer y él entendió muchas veces eso. De hecho, él siempre me decía que cualquier decisión que yo tomara, él siempre iba a estar conforme a lo que yo tomara y la amistad pues siempre se iba a mantener. Y pues llegó el caso, no me hubiera gustado que fuera de esta manera, pero de ser así para que la gente no diga después que se fue siendo campeón, que sí, pues pasó así, así Dios lo quiso. Y creo que tenemos buena comunicación, que es lo importante, ¿no? Y contentos definitivamente por lo que ellos han hecho por mí. Y no descarto la posibilidad, ¿verdad? De en algún momento, primero Dios, claro está, no sé cuánto me quedé de carrera en volverla ya. Desde el 2014 me dio la mano y siento que, ¿verdad? Tengo varias cosas para demostrar junto a él. Este, es alguien que ya conocía, ¿cómo ha sido ese proceso de cambio de banda a él y cómo ha sido este proceso de preparación para esta pelea? Pues mira, realmente no te puedo decir que pues van a haber algún cambio porque todos saben que ya caballo viejo es difícil de cambiar, pero sí te puedo decir que al yo ser una persona que le temo a los cambios, pues creo que me he sentido bastante conforme y contento, ¿verdad? Con la transición de estar allá y acá, ya que estoy cerca de mi mujer, cerca de mis niñas, cerca de mis familiares. Y entiendo que eso pues mentalmente pues voy a estar un poco más tranquilo. ¿Y estamos ganando aquí en Fajardo o en Fondo? Pues mira, actualmente en Fajardo. Realmente se supone que estuviera por acá, pero mi promotor me dio el visto bueno, me dio el voto de confianza y estamos entrenando en Fajardo. ¿Quién quita, verdad? Ya luego hay algunos cambios.